Busqué el momento de querer pintar este mural, es darle otro aspecto al área para que los niños se sientan más en armonía con el ambiente, que se olviden un poco de lo que es el problema que ellos presenten o del ambiente hospitalario, más que nada, que muchas veces es estresante para ellos, puede ser también abrumador, entonces de una u otra forma busco cambiar el aspecto que tiene el hospital. En cuanto a la respuesta de ellos ha sido favorable, les ha gustado el vino, lo observan y dan el visto bueno acerca del mural y me han hecho buenos comentarios acerca de él. Y claro que sí, buscamos hacer más murales en esta misma área, los que se puedan, los que se me permitan.